¡Hey colegas! Aquí Kylen y cuánto tiempo sin traer Warcraft al canal, no me he olvidado de traerlo Simplemente he estado liada y trayendo otras cosas, pero aquí está una de las primeras guías Y en esta guía os voy a enseñar cómo conseguir entrar en cámaras de reflexión esta mazmorra Que según llegamos a nivel 80 está bloqueada y es que tenemos que hacer una serie de misiones Para poder entrar a esta mazmorra y así conseguir bastante épicos Así que lo primero que tenemos que hacer es ir a Galadán y hablar con un NPC que nos dará la primera misión ¡Vamos a ello! Y aquí tenemos el NPC, hablamos con la Forestal, la Oscura, Borel Que algunas veces estará en ese rincón justo que señalaba y quieta Cogemos la misión y lo primero que tenemos que hacer es entrar en la forja de almas Da igual si es heroico o en normal Así que tenemos que formar un grupo e ir a la mazmorra de forja de almas Ahí como veis ya se me ha desbloqueado lo de la forja de almas y por lo tanto puedo ir Así que vamos a ir a la mazmorra ya que he hecho un grupo Y según entrar nos sale para entregar la misión Entregamos la misión que no hemos cogido Y nos dará otra a la cual tenemos que matar a los dos bosses de esta mazmorra Aquí como veis veis el primer boss Es muy fácil, simplemente cuando os echa el rayo Tenéis que alejaros para matarlo principalmente a esa bola que os salga de vosotros Y la segunda fase es poneros todos en el medio de la sala esta Y sin excepción ninguno en medio Ya que hace un vórtice que si tocas el vórtice te matará Y el siguiente boss es muy simple Cuando veis estos rayos rojos que los echa un compañero Dejadle ya de atacar ya que si no acabaréis con el compañero Y lo único que tenéis que hacer es atacarle Tener cuidado con los charcos de veneno Y el último ataque bastante poderoso que tiene Es uno que empieza a hablar el boss Y lo que tenéis que hacer es poneros atrás del boss Ya que empezará a hacer una ráfaga de luz morada Que si te metes en medio morirás Y aquí como veis las he matado a los dos bosses Y se completa automáticamente la misión Por lo tanto vamos un poquito para atrás de la mazmorra Y ahí está el NPC para entregarla Como recompensa nos dará bastante dinero Como veis 84 de oro Y también dos emblemas descarta Ahora la siguiente misión nos mandará a Foso de Salón Ya que se nos ha desbloqueado hacer esa misión Le entregamos ahí en el inicio de Foso de Salón Y nos manda a matar uno de los bosses Y conseguir liberar a 15 presos Como veis para liberar a los presos Simplemente tenéis que acercaros a ellos Y tocar la pequeña bola que tienen al lado Tener cuidado de llamar a los demás adds Ya que es muy bolesto para el grupo tener que ir limpiando toda la mazmorra Y el boss que nos manda a matar es este de aquí En algunos servidores no hace falta hacer nada Simplemente boss piñata Pero normalmente tiene una habilidad Y es que cuando echa ese soronita hay que quitarse Y aparte atacar desde ahí Ya que hace una zona que os va quitando vida Y cuando completemos ya la misión Tenemos que entregarla en el mismo Foso de Salón Con muchísimo, muchísimo cuidado De no llamar a los adds Y que te pueden matar Y es muy difícil Así que yo me he hecho ahí pompa Y entrego la misión Y nos dan también dos emblemas Y ahora la misión que nos manda es Matar al último boss de Foso de Salón Y aquí estamos en el último boss Con otro grupo diferente Y con este boss tenéis que tener bastante cuidado Ya que tiene demasiada vida Lo que tenéis que hacer es Tener cuidado con los rayos que vayan lanzando El dragón os irá lanzando como bolas de hielo Que tenéis que mirar el suelo Que si aparece una sombra Quitaos de esa sombra Y cuando el boss se haga grande El tanque deberá correr para que no le pegue Ya que pega bastante Y bueno ahí veis que lo he derrotado Simplemente ya ahora otra vez Con Lady Silvanas Completamos la misión Y nos dará otros dos emblemas de escarcha Y otra misión que es ya en las cámaras de reflexión Ya la hemos desbloqueado Y ya podemos hacerla En el servidor que estoy actualmente Está bug y no se puede hacer Pero simplemente según entréis Como veis en pantalla Podéis completarla Y desgraciadamente en este servidor Como ya os he comentado Está bug y no os puede enseñar El resto de voces Ni si hay otra misión Creo que me suena a mi Que había otra misión más adelante Pero bueno en este de aquí Ya era para descubrir Como desbloquear las cámaras de reflexión Así que espero que os haya servido Que os haya gustado Y hasta la siguiente Agur ¡Suscríbete al canal!